La bola es del campo, Hugo Maya, la bola es del equipo de Perón, al saque Casilla, la número 2, saque de Casilla, se quedó en la mano, vamos, 7 iguales el partido, después de este servicio que se quedó en la red, aparte de Viñarón, que es Reinaire y Casilla, aquí Reinaire se quedó en la red y ahora sí, 8-7, tenemos el tiempo técnico, 8-7, favoreciendo a las de la casa, la dupla conformada por Alexandra Viñarón, Reinaire y Casilla, dominando a la dupla de Los Santos, Reyes, en este tercer partido, de esta jornada matutina, de este circuito nacional de voleibol de playa, marcado 2022, con auspicio del Aeropuerto Internacional de Bávaro, A.I.P., también C.P. en su 30 aniversario, como siempre, este evento cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Voleibol, trabajando por el desarrollo y la masificación del voleibol de playa en nuestro país. Mañana, a partir de mañana, 8.30 de la mañana, 8 de la mañana, tendremos los encuentros, a primera hora estará jugando la dupla Dominicana, mañana, ese señor, la dupla Cayano-Rosario, estará enfrentándose a las gemelas Magna Mara de Canadá, el primer partido en las ramas femeninas, el día de mañana, en esta misma instalación, de playa Macao, el clasificatorio al mundial de playa Roma 2021, partido, 8-7, a favor de Viñarón-Casilla, el cambio de campo, 8-7, cambio de campo, 8-7, número 2, para el servicio, Rey Nari, Casilla, 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 Viñarón, por el saque, lo recibe, Briandli, la defensa, el balón termina, del lado de la azul, otra vez, ayudado por la brisa, que logra, soltando,